La primera actriz, Glenn Close, presumió su encuentro con la mexicana Yalicha Aparicio durante la 12ª edición Mujeres en el. Cine de que se realizó en Beverly Hills, en vísperas de la entrega del Oscar, Yalicha y yo de Blanco en. La recepción de mujeres en el cine de. Ella es una innovadora, tesoro nacional mexicano, escribió en su cuenta de. Instagram. En todo momento de la gala se vio a Glenn encantada con Aparicio, con quien compite en la categoría. De mejor actriz por la cinta La Buena Esposa, de que está hecho un Oscar, pues del mismo oro que utiliza. La NASA Close tiene 3 Emmys, 3 Globos de Oro y 3 Tonys, pero el Oscar hasta ahora no le ha. Sonreído. Todos los pronósticos apuntan a que eso cambiará este año con su séptima nominación, 10 datos curiosos que seguro no. Sabías de los Oscar Glenn, de 71 años, ha recibido críticas encontradas por su interpretación de Joan Castelman, una mujer atrapada. En una encrucijada en su matrimonio con un escritor, Jonathan Price, hasta ahora ha arrasado en esta temporada de premios, incluido. Los Globos de Oro y los del Sindicato de Actores de Estados Unidos, S.A.G., que compartió con. ¡Suscríbete al canal!